hola el más carbonero como estás seguramente estás en este vídeo porque tú eres de esas personas que batalla mucho para prender carbón y la buena noticia es que has llegado al vídeo correcto el día de hoy te voy a enseñar cómo prender carbón de la manera tradicional contra un dispositivo que me acaban de mandar mis amigos de brutal barbecue mx que es un dispositivo 100% mexicano y que te va a ayudar a prender tu carbón muy muy rápido vamos a ponerlo a prueba ver cómo funciona pues muy bien bien más carboneros este es el dispositivo que me mandaron muy amablemente mis queridos amigos de brutal barbecue mx este es el dispositivo llamado fire guard seguramente tú no lo conoces es lo más nuevo ahorita en el mercado para aprender para aprender a tu carbón y vamos a ver cómo funciona el material se ve que es muy resistente es de hierro vaciado vamos a ver qué tal funciona vamos a iniciar a prender el carbón de la manera tradicional regularmente cuando vamos a prender el carbón en más carboneros tenemos que hacer una torrecita esto esto nos quita algo de tiempo y tienes que estar escogiendo las piezas para que tú puedas hacer la torre sin que se te caiga es decir tienes que acomodar esto así para formar una especie de torre de volcán una especie de volcán por llamarlo así y tienes que empezar a acomodar todo esto obviamente tienes que hacer que las piezas empaten o verla los tamaños para evitar que se te derrumbe esta torrecita agregamos un chorrito de aceite aquí estamos utilizando las manos obviamente si no traes un guante o algo que te cubra te vas a ensuciar las manos de carbón y pues el tiempo que te lleva el estar acomodando esta torrecita aquí ya lo encendimos en más carboneros ahora vamos a probarlo con el fire guard para ver la diferencia aquí voy a poner este esta rosita o este pedazo de papel vamos a ponerle aceite ahora lo que siguen más carboneros es que vamos a hacer un hoyo en nuestra bolsa de carbón en la parte contraria donde va a ir el fire guard vamos a prender aquí prendemos así bien en el instructivo yo estoy siguiendo las reglas del instructivo ponemos el fire guard encima esperamos a que prenda bien obviamente y vamos a encajar nuestra bolsa de carbón aquí así vamos a abrir este pues para que haya oxígeno y pueda pueda seguir el prendiendo nuestro carbón lo que me llama la atención de este dispositivo en más carboneros es que es un dispositivo con tecnología mexicana y si se pueden ver ya está haciendo humo porque ya está empezando a prenderlo la ventaja de esto lo que tiene esto es que tiene este cuello en donde está canalizando el aire por aquí estando está entrando el aire y está haciendo que nuestra flama no se apague por dentro está ahorita prendido como ven más carboneros no han pasado ni 30 segundos y ya está saliendo el humo significa que está funcionando muy bien este dispositivo estoy impactado ha pasado alrededor de dos minutos miren cómo se ve la parte de adentro está bien prendido estoy dando cuenta prendiendo el carbón con este dispositivo que es mucho más fácil prender el carbón no me ensucié para nada las manos porque no tuve que manipular el carbón no ni siquiera lo toqué y no corremos el riesgo de que se nos ahogue porque a veces nuestras torrecitas se mueven y se puede caer y es un desorden pero con este no con este dispositivo no está pasando esto ahora si tú no quieres poner el carbón así como yo lo puse con la bolsa tú igualmente pones el iniciador o sea el papel con el aceite le prendes pones el firework encima y puedes vaciar el carbón arriba de él también también lo puedes prender así entonces se me hace se me hace muy bien en los carboneros esta tecnología en verdad que estoy bien bien impactado para los que batallen en prender el carbón esto es lo ideal porque no vas a batallar nada ya olvídate de estar batallando otra cosa es que venden otras chimeneas así de tú que también son para iniciar el carbón esas esas quitan un poco más de espacio a comparación del firework el firework es muy chiquito muy pequeño lo puedes colgar en cualquier lado un lado lazador de hecho en tu propio cajón y sin ningún problema si tú en más carbonero deseas un dispositivo firework de nuestros amigos de brutal barbecue mx te voy a dejar el link en la descripción de la página de amazon en donde tú lo puedes conseguir y te va a llegar hasta las puertas de tu casa en realidad estoy impactado es la primera vez que utilizo algo así como esto yo siempre he sido muy así a la como la de antes o sea aprender con lo que tengamos pero no hay que cerrarnos que estos dispositivos realmente si te facilitan mucho las cosas aquí está nuestro carbón que fue prendido de la manera tradicional y si está prendiendo muy bien en más carboneros también solamente que si se está tardando un poco más y la cuestión de que me ensucie las manos que tuve que acomodar la torrecita aquí tengo ya mi carbón prendido con el firework realmente a este carbón ya no le hice nada simplemente aquí lo dejé me olvide por completo me fui a cortar cebolla y a lavar los tomates y los chiles y todo eso para hacer nuestra carnita asada dispositivo firework ahí se va a quedar ya no hay que moverlo tú vas a hacer tu carne normal y ahí lo dejas no vas a manipular hasta que esté bien frío el carbón no lo vayas a agarrar así porque te puedes quemar al día siguiente puedes ya simplemente darle una lavadita una limpiada y ya lo guardas y lo cuelgas en más carboneros no se queden sin su firework váyanse a la descripción está a un precio bien accesible la verdad nada caro adquiérelo porque te lo mandan y te va a llegar hasta la puerta de tu casa ya no vas a batallar para prender el carbón olvídate de eso y muy bien en más carboneros pues ya me voy porque voy a iniciar a hacer una carnita asada voy a hacer una entrada bien buena para tus próximas carnes asadas no te vas a perder el próximo video recuerda que yo soy Mr. Tibón te invito a que te suscribas a mi canal y le des click a la campanita te mando un abrazo con mucho cariño y nos vemos en un próximo capítulo de más carbón adquiere tu firework en este momento porque se agotan gracias en más carboneros